Continuamos con el capítulo 4 de la serie de The Last of Us Donde me lleve una pequeña decepción por algunas escenas donde aparecían una gran cantidad de armas de fuego Pero a la hora de mirar el capítulo detenidamente me di cuenta que no se veía suficiente de las mismas para saber que eran E incluso en el guion y foros de la comunidad solo se menciona que las personas poseen armas Pero no hacen ninguna alusión a cuáles son Pero aún así nos quedan muchas por ver el día de hoy Así que pónganse en descanso comandos porque el día de hoy veremos todas las armas de fuego de la serie de The Last of Us capítulo 4 Empezamos este capítulo con un primer plano de Ellie empuñando a la Beretta modelo 70 que perteneció a Frank en el capítulo anterior Pero como ella escondió esta pistola a Joel, decide esconderla en su mochila y no decirle nada Pero debido a un enfrentamiento con algunos bandidos más adelante, nuestra protagonista se ve forzada a dispararle a uno de ellos por la espalda para salvar a Joel Quien luego de esto le enseña a utilizarla de manera más efectiva y segura La Beretta modelo 70 es una pistola italiana producida en 1958 destinada a revolucionar los sistemas de seguridad Con un seguro más sólido para evitar disparos accidentales y la posibilidad de bajar el martillo del arma solo con poner el seguro Acción que anteriormente se tenía que realizar con el dedo Utiliza el calibre .32 ACP con cargadores de 7, 8, 9 o 10 rondas de capacidad Pudiendo realizar hasta 100 disparos por minuto de manera semiautomática en manos experimentadas Ametralladora M-240C Mientras los protagonistas se alejan de la casa de Billy Frank, pasan al lado de lo que parece un auténtico campo de batalla de principios de la infección Donde se aprecian algunos tanques M-1A-1 Abrams abandonados y desgastados por la naturaleza Mismos que poseen acoplada en la parte superior ametralladoras 240C Lo cual podríamos llegar a considerar extraño ya que a estas alturas del apocalipsis las armas y municiones son escasas Y en realidad a cualquier saqueador esto le parecería un tesoro Y es que a pesar de que la M-240 posee variantes para ser utilizadas por infantería a pie La variante con denominación C que podemos apreciar está especializada para servir de ametralladora coaxial en tanques Por lo que no es posible dispararla de manera segura fuera de su montura especializada Debido a su falta de empuñadura, culata y que su cañón no posee ningún tipo de protección Por lo que es imposible sujetarlo y disparar sin quemarte las manos Esta pesada arma creada por Bélgica y Estados Unidos fue puesta en servicio desde 1977 Convirtiéndose en una poderosa herramienta para defender vehículos pesados de ataques por los flancos O derribar objetivos brindados ligeros sin gastar munición del tanque Utiliza el calibre 7.62x51mm con un cinturón de munición conectado a una caja Por lo que se puede disponer de hasta 100 rondas de capacidad Además posee un regulador de gases para así modificar su cadencia de fuego en tres configuraciones diferentes De 650 a 750 De 750 a 850 Y de 850 a 1235 rondas por minuto Browning M2HB Junto con los tanques que observamos anteriormente También se aprecian algunos vehículos de transporte de tropas del ejército En los cuales yacen montadas ametralladoras Browning M2HB Arma desarrollada por Estados Unidos y puesta en servicio desde 1933 Nuevamente parece que los saqueadores no les han prestado atención por su falta de empuñadura y culata Haciéndolas imposibles de disparar por una persona a pie Debiendo ser montada forzosamente en una superficie lo suficientemente estable O en el suelo con un bipode o un trípode Sus siglas HB corresponden a la variante Heavy Barrel O sea de cañón pesado Lo que permite realizar descargas de fuego automático por más tiempo sin sobrecalentarse O comprometer la caja de mecanismos por las altas temperaturas Dispara el potente calibre antimaterial 50 BMG Siendo abastecida por un cinturón de munición conectado a una caja Por lo que puede tener hasta 100 cartuchos de capacidad Teniendo una cadencia de 450 a 650 disparos por minuto Taurus 66 Como siempre podemos ver a Joel con su confiable Taurus modelo 66 La cual ya parece que vamos a hablar de ella en todos los videos En esta ocasión la desenfunda después del enfrentamiento con los saqueadores Mientras se traslada junto a él y a un lugar más seguro Pero no le dispara a nadie Y claro también podemos ver que la lleva en todo momento en su cinturón durante el capítulo Diseñada entre Brasil y Estados Unidos Fue presentada en el año 1978 Volviéndose una sensación como uno de los revólveres más fiables de la historia Siendo un favorito de agentes de policía y el FBI Utiliza el calibre 357 Magnum Y tiene capacidad para 7 rondas en su tambor Otorgando una bala extra en una época de revólveres de 6 disparos Brindando una considerable ventaja táctica a su portador Vereta 92FS Podemos apreciar por primera vez en la serie la Vereta 92FS en los antagonistas de este capítulo Un en manos de Kathleen Codgland La líder de los revolucionarios que destruyeron a Fedra en Kansas City También podemos ver otra de estas en el equipo del Teniente Perry Este Perry Pero nunca la saca de su funda y solo podemos apreciar su empuñadura Y por último se ven manos de una soldado de dicho grupo Mientras irrumpen en domicilios buscando a los responsables del ambasacre de sus compañeros O sea a Joel y Ellie La Vereta 92FS fue lanzada en 1972 después del modelo original Para corregir cierto error que esta y otras variantes poseían Y es que eran propensas a sufrir daños en su corredera Y a lanzarla hacia atrás golpeando bastante fuerte el rostro del usuario Utiliza el calibre 9x19mm Y posee cargadores de fábrica de 10, 15 o 17 rondas Con una cadencia de fuego de 180 disparos por minuto de manera semiautomática En manos hábiles Colt 1911 a 1 Y Colt Government 1911 a 1 Podemos observar que entre el equipo del Teniente Perry Perdón es que no, es que no me lo puedo tomar en serio Este posee además de su vereta una Colt 1911 a 1 Personalizada con cachas en color negro Como también podemos ver una Colt Government 1911 a 1 Al final del capítulo Cuando dos chicos misteriosos despiertan a nuestros protagonistas Apuntándoles con sus armas Siendo una de estas la pistola mencionada Por cierto, estas dos las pongo juntas Ya que su única diferencia es que el modelo Government Es más pesado y ligeramente más grande que el tradicional Utilizando para su estructura acero inoxidable color mate Esta emblemática pistola estadounidense lanzada en 1911 Utiliza el calibre .45 ACP con una variedad de cargadores a su disposición Siendo de 7, 9, 13, 17 o 33 rondas de capacidad Entre otros varios personalizables Pudiendo disparar de manera semiautomática entre 75 y 80 rondas por minuto En manos hábiles Smith & Wesson modelo 36 Otra nueva edición en la serie es un revólver Smith & Wesson modelo 36 El cual es sostenido por el otro chico que despierta y le apunta a Joel al final del episodio El Smith & Wesson modelo 36 fue desarrollado por Estados Unidos Y puesto en servicio desde 1950 Siendo fabricado aún en nuestros días como una excelente pieza para la defensa del hogar Gracias a su tamaño compacto y fácil manipulación Utiliza el calibre .38 especial poseyendo un tambor de solo 5 rondas Lo cual se adecua más al mercado civil que a las fuerzas del orden AK-47 Siendo parte de la gran cantidad de armas que vemos al fondo cuando los rebeldes miran a Henry herido en el suelo Un AK-47 aparece desenfocado por algunos segundos Pero lamentablemente no lo vemos en acción Este icónico fusil diseñado por la Unión Soviética Fue puesto en servicio desde 1951 Una fecha que quizá te cause conflicto con su nombre Pero es que fue en 1947 cuando se comenzó su desarrollo e investigación Diseñada para ser un arma confiable en cualquier ambiente hostil El AK-47 brilla por su poca necesidad de mantenimiento Pudiendo disparar después de ser sumergida en agua, lodo, arena y demás Utiliza el calibre 7.62x39mm y viene de fábrica con cargadores de 10, 20 o 30 rondas Aunque se le pueden colocar cargadores personalizados de 40, 75, 100 rondas o más Pudiendo disparar en modo semiautomático o automático con una cadencia de 600 rondas por minuto M4A1 Gran parte de los insurreccionistas están armados con carabinas M4A1 Tiene sentido ya que estas armas pertenecían anteriormente a los soldados de Fedra Así que concuerdo que la mayoría poseen un armamento uniforme Que por cierto, nuevamente el Teniente Perry posee uno de estos Pero personalizado con una linterna, una empuñadura vertical, una mira ACOG y una mira de hierro a 45 grados La carabina M4A1 fue diseñada por Estados Unidos y pues en servicio desde 1994 para reemplazar a los M16 de las Fuerzas Armadas Volviéndose un favorito inmediato por su tamaño manejable, retroceso no muy marcado, fácil mantenimiento y excelente nivel de personalización Tanto que hasta el día de hoy y después de pasar por más de 90 modificaciones y variantes Sigue en servicio como parte del arsenal de varias Fuerzas Armadas y Policiales en todo el mundo Utiliza el calibre 5.56x45mm y venía de fábrica con cargadores de 30 rondas Pero actualmente existe una enorme cantidad de cargadores personalizados para el mismo Con 10, 20, 40, 50, 100 rondas o más Pudiendo disparar en modo semiautomático o automático con una cadencia de 750 a 950 rondas por minuto M16A4 Como parte de las armas que observamos entre la multitud de rebeldes y junto con los M4 Podemos ver unos M16A4 De nuevo siendo un dato bastante acertado porque anteriormente las armas pertenecían a Fedra Aunque ninguno es detonado en este capítulo La M16A4 fue pues en servicio como variante del M16 original lanzado en 1961 en Estados Unidos Esta variante brindaba una enorme capacidad de personalización gracias a sus rieles Picatinny y mangos de carga ambidiestros Utiliza el calibre 5.56x45mm y viene de fábrica con cargadores de 20 y 30 rondas Aunque actualmente existe una enorme variedad de cargadores personalizados como de 20, 40, 50, 60, 100 rondas o más Pudiendo disparar en modo semiautomático a ráfaga de 3 disparos y automático con una cadencia de 700 a 950 rondas por minuto Winchester modelo 70 Podemos apreciar otra nueva arma en la serie cuando vemos que Joel ha cargado desde el comienzo junto con su revólver un fusil de cerrojo Winchester modelo 70 El cual tomó de la casa de Billy Frank Esta arma la podemos ver en acción cuando Joel la utiliza contra los asaltantes mientras Ellie toma una posición a cubierto y se esconde Y vemos como con ella da de baja a uno de los asaltantes Este fiable rifle de precisión desarrollado por los Estados Unidos fue puesto en servicio desde 1964 Al menos en la versión que apreciamos Ya que anteriormente hubo otra que utilizaba un cerrojo de alimentación por empuje El cual no permitía sacar el cartucho de la recámara si este no estaba completamente introducido Situación que se corrigió con el modelo actual A pesar de que esta arma parece estar destinada a la cacería En realidad es utilizada por el cuerpo de marines de los Estados Unidos Estando bastante presente en la guerra de Vietnam Se le puede ver en una enorme variedad de calibres Aproximadamente 34 Pero gracias al guión pude averiguar que esta es 30-06 Springfield El cual solo permite 5 rondas en su interior Mossberg 500 Otra nueva aparición es la escopeta Mossberg 500 Que posee uno de los asaltantes que intenta robar a nuestra pareja Y aunque este le dispara a nuestros protagonistas No consigue salvar a uno de sus compañeros Luego de esto el asaltante decide rodear el edificio donde se refugian Logrando atacar a Joel por la espalda Fallando el disparo pero poniéndolo en una situación sumamente vulnerable Estrangulándolo con la escopeta Afortunadamente Ellie sale del lugar donde le dijeron que se escondiera Y le dispara por detrás al chico dejándolo parapléjico al impactar su columna Y aunque este ruega por su vida Joel decide no dejar cabos sueltos Y ahorra munición asesinándolo con su propio cuchillo La escopeta Mossberg M500 Fue fabricada en Estados Unidos desde 1970 Creada para las fuerzas policiales y militares del país Teniendo especial énfasis en la guardia costera Sin embargo después de un tiempo pasó al mercado civil como bueno casi todas las armas La que observamos en la serie es calibre 12 Y puede almacenar en su tubo cargador 6 rondas más 1 en la recámara U 8 rondas más 1 en la recámara Con una cadencia de fuego que depende de tu habilidad Ya que es un arma de bombeo M240B Otra nueva aparición que nos complace al menos por unos segundos Es una metreadora M240B sobre un vehículo militar ligero de los rebeldes Cuando salen a buscar a los responsables de la muerte de sus compañeros Esta metreadora es un híbrido entre las que se montan de manera coaxial sobre tanques de guerra Lanchas, navíos y vehículos blindados ligeros Y las que pueden ser disparadas por infantería a pie Pudiendo montarse y desmontarse con facilidad Además de poseer un kit de conversión para adecuarle una culata, empuñadura y guardamanos Para ser disparada por un soldado sin necesidad de un pivote de tanque o un trípode de vehículo Utiliza el calibre 7.62x51mm y sigue siendo alimentada por un cinturón de munición Pero a diferencia de como se monta en un vehículo En este caso el usuario debe cargar la munición con sus brazos Lo cual es bastante cansado considerando que el arma pesa 12.5 kilos descargada Por lo que solo se le monta una caja pequeña de munición de 50 rondas Lo que suma aproximadamente otro medio kilo al arma Además su cadencia de fuego es variable debido a un regulador de gases Permitiendo de 650 a 750 De 750 a 850 Y de 850 a 950 rondas por minuto Y eso sería todo por el video de hoy Espero que te haya parecido informativo y entretenido Recuerda que si te quedó alguna duda puedes dejarla en los comentarios Y yo te la contestaré con gusto Te dejo mis redes sociales para que veas cositas tácticas y fotos de perritos Y mi canal de Twitch donde me gusta jugar cositas de supervivencia en máxima dificultad Te mando un saludo y un abrazo enorme a los sargentos del canal Quienes me apoyan para realizar estos videos más fácilmente Si tú también deseas apoyar al canal de manera más directa Da clic en el botón azul de unirse al lado del botón de la suscripción Y se parte de la tropa Yo soy Sierra y me despido